Vamos a cambiar para hablar de esta situación de vacunación en el ámbito de nuestra provincia y nuestra región. Vamos a saludar a la doctora Valeria Alaniz, la coordinadora del COE regional. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por la amabilidad de atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, analizando lo que ha cobrado cuerpo en las últimas horas respecto de que los especialistas estarían estudiando la posibilidad, tal como ocurre en otras provincias, de avanzar respecto de algunas restricciones. Antes que nada, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? Sí, puede ser que sí. Lógicamente creo que deben estar evaluando, realizar restricciones. No tenemos todavía ninguna información certera nosotros desde el Ministerio que lo indique así. Por lo menos hasta nuestro COE. Nos enteraremos mañana si hay alguna restricción, pero no hay, digamos, algo puntual a la hora que hayan bajado alguna normativa diferente de la que ya estamos cursando. Bien. Doctora, respecto de lo que ocurre en nuestra región, hay localidades que hoy han encendido luces de alerta importantes, el caso de Mataldi y otras. ¿Cómo lo están observando? ¿Cómo lo están siguiendo ustedes? Vamos a saludar nuevamente a la doctora Valeria Lanís. Se interrumpió recién la comunicación. Ahora sí nos escucha, doctora. Sí, sí, ahora sí escucho bien. Bueno, le preguntábamos respecto de cómo están observando ustedes la situación en nuestra región de los contagios. Bueno, a ver, si bien los números en estos últimos siete días han sido, se mantienen medianamente estables en las mismas, digamos, hay una pequeña suba, un leve aumento en la ciudad de Río Cuarto. Y en las ciudades en donde veníamos ya observando del interior de lo que es el departamento Río Cuarto, principalmente Nachira, Elena, Berrotarán, que tenían un incremento leve, pero con un manejo y altas dadas de pacientes. Entonces, se viene manteniendo una curva ascendente, pero estable. Sí, estamos viendo mayor cantidad de internados en el sector, obviamente, del piso de COVID, que son camas comunes, y en el área crítica. También, digamos, pacientes que son derivados desde el interior, que es lo que más se observa en el área crítica del hospital. Bien. Eso es, digamos, lo que nos está preocupando de nuestro sector. Todos los brotes que tenemos están manteniéndose aproximadamente la misma cantidad de casos activos en esas regiones que te nombré, por ejemplo, pero se van llevando, se van conteniendo. Lo que notamos es principalmente el incremento en la internación, tanto del área crítica como del área de piso común. Bueno, entiendo que van a visitar el Hospital Rawson de Córdoba para ver formas de trabajo y la posibilidad de contar con una carpa prehospitalaria, doctora. Sí, es una propuesta. A ver, ya sabíamos que tenemos que reforzar y es lo que se intenta hacer desde cada municipio y lo que se está haciendo en Córdoba, como también a nivel de Buenos Aires. Pero nuestro ministro nos viene, digamos, insistiendo desde hace rato ya en reforzar lo prehospitalario y es algo que nos deja un aprendizaje, incluso desde el año anterior, en el cursado de la pandemia, lo importante que es reforzar el nivel prehospitalario. Es la detección precoz del paciente en los primeros días, poder captarlo a ese paciente y poder hacer un examen físico del paciente o un examen, una valoración médica de ese paciente entre el día 3, 4, 5 de curso de la enfermedad y poder tomar alguna conducta temprana al momento de una detección que se pueda notar que es lógica para una internación y si no un control posterior a las 48 o 72 horas. La intención es poder valorar, aprender en el día de mañana el funcionamiento de esta carpa que ya está obviamente activa en el hospital Rawson ya hace un tiempo atrás y que lógicamente por demografía es mucho mayor la población que se acerca a ese sector. Doctora, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la amabilidad.